El cambio de la economía española comenzará en Andalucía. Este fue el anuncio que hizo José Luis Rodríguez Zapatero durante un mítin de campaña en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Ante más de 25.000 personas, el presidente del Gobierno subrayó que esta comunidad será la primera que va a aplicar la Ley de Economía Sostenible en 2010. He propuesto al país, a la sociedad española, un nuevo modelo de crecimiento económico para salir de la crisis y para que no se vuelva a repetir. Y en la crisis centró su discurso Zapatero. El líder socialista aseguró que saldremos de ella dando la batalla, de la mano de empresarios y trabajadores. Siempre, dijo, manteniendo la protección social y rechazando el despido barato. El jefe del Ejecutivo criticó la actitud del PP, que solo se dedica a poner zancadillas y a descalificar al Gobierno. Rajoy quiere ahora recuperar con el insulto y en los mítines lo que perdió, donde hay que ganar, que es en el Parlamento, el debate del Estado de la Nación, que fue incapaz de dar una idea, una propuesta, un ámbito de confianza y de futuro a los españoles. El secretario general de los Socialistas pidió el voto el 7 de junio como un compromiso con el futuro de España. Este ha sido el primer acto en Andalucía en el que han participado juntos Zapatero y Chávez, desde que este último ostenta la vicepresidencia territorial del Gobierno.